Sí, entonces decimos que el porqué separado con tilde es para... Mis, creo que se apagó tu audio de la computadora automáticamente, no te escucho. No, pero a mí está perdido su audio, pero no se le escucha. Bueno, tú estás hablando y tu audio está perdido, mis, no se le escucha, yo pensé que era en internet. Ajá. Pero no es internet. Todavía no, todavía no, todavía no. Escucha tu audio y no es mi internet. Y no lo escucha. Porque está separado y tiene tilde es para hacer preguntas. ¿Por qué no prendes tu cámara? ¿Por qué no me invitas tus caramelos? Netamente para hacer preguntas. ¿Puedes encontrarlo así con signos de interrogación? ¿Cómo también lo puedes encontrar sin signo? Porque estos que tienen signos son preguntas directas. ¿Por qué no vienes? ¿No? Directas. Pero puedes encontrarlo así, mira, como el tercer ejemplo. No entiendo por qué no vino. Sigue preguntándote, pero es una pregunta indirecta. Mis, ¿cómo sé que es pregunta? Porque el porqué va a estar separado y con tilde en la e. Pregunta. Yo ya sé que es pregunta. Listo, pasamos. Pasamos. El otro porqué, chicos, que está juntito y tiene tilde, ese es un sustantivo que me indica causa o razón. ¿Cómo es eso, mis, que es un sustantivo? Escucha atento, no quiero que te confundas con el tercero que viene. Este porqué, es decir, es el sinónimo de razón o motivo, vamos a ponerle motivo. Y motivo es un sustantivo, ¿no? Ah, o sea, mis, ¿por qué juntito y con tilde me indica motivo? Es como si yo reemplazara por esta palabra, te explico con un ejemplo mejor, mira, atiendo. No me explico el porqué de tu desobediencia. Voy a reemplazarlo por motivo, por la palabra. Y mira, así da, no me explico el motivo de tu desobediencia. Ah, o sea, mis, es para reemplazarlo con motivo. Exacto. Otra vez, mira abajo. No me explico el porqué de tu inasistencia. Ese porqué junto y con tilde es el sinónimo de motivo. Tú le puedes cambiar, mira, cámbiale, cámbiale. Motivo. Y sigue teniendo sentido, ¿ya? Tercero, yo sé el porqué de tu sonrisa. Cámbiale. Yo sé el motivo de tu sonrisa. Ah, o sea, mis, ese porqué junto y con tilde es para reemplazarlo con motivo. Exacto. Tú lo reemplazas y me indica lo mío. Ashley, no entiendo el porqué de tu participación. Por ejemplo. Ashley, no entiendo el porqué de tu interrupción. Es decir, no entiendo el motivo, ¿no? Hatsumi, no entiendo el porqué de tu tardanza. ¿No? Ah, ya, mis, quiere decir que eso significa motivo. Así es, así significa. Ya tú. Mis, ¿cómo me doy cuenta? Reemplázalo por motivo y ya está. A ver, tengo dudas. Vamos a ver quién alzó su mano. Dime, Enzo, ¿qué pasó? Yo quería hacer el anterior. Voy a cambiar. Ya, mi amor, baja manito. Dante, ¿alguna pregunta? ¿Te vamos a copiar? No, no se copia, solo me escucha, ¿sí? Tenemos poquito tiempo, chicos, me escucha. Va a estar en la plataforma. Y ahora mira, este de aquí, que está junto también. Mismo ese mismo que el anterior. No, este no tiene tilde. Mis, ¿qué significa este que no tiene tilde y está junto? Ya, ¿tú te acuerdas que yo preguntaba así, no? ¿Cómo es? Yo preguntaba así. Estoy hablando, mi amor, estoy hablando. Yo preguntaba así, mira, mira. ¿Por qué? Tienes que esperar, hija. Tienes que esperar a que yo termine. ¿Por qué no vino? Mira, así, ¿no? Eso era para hacer preguntas, ¿ya? Y cuando tú quieras responder esa pregunta, respondes con este que está aquí. Sí, ¿cómo, mis? Con azul ahora, mira. ¿Por qué no vino? Y su respuesta es así. ¿Por qué había tráfico? ¿Por qué? Así, silencio, Ashley. Sin tilde. ¿Por qué? Porque se hizo tarde. Mira, porque se hizo tarde. Ah, mis, o sea, la pregunta es separada y con tilde. Y cuando quiero responder, es así, juntito y sin tilde. Exacto. Ya, chicos. Vamos a ver otros ejemplos. Dime, a ver, ¿quién alzó mano? ¿Cuál es tu duda, Dante? Dante, bajen su manito, chicos, si hay dudas, ¿ya? Bajen su manito. Ya, mi amor. ¿Qué pasó, Benjamín? Ah, que entonces, cuando está juntito y sin tilde, es para responder. Exacto, para responder a mis preguntas. Así es. Dime, Hatsumi, y continuamos. Se te escucha bien lejos, Hatsumi. No, no entiendo. Ya, Hatsumi. Primero atiende aquí, y luego hacemos un repaso de los tres, ¿ya? Este de aquí. Yo sé, chicos, que es un poquito, esto de las reglas, como lo que vimos la vez pasada, ¿te acuerdas de la acentuación, de cómo se escribe? No es tan fácil como los temas que ustedes están acostumbrados a ver, ¿no? Sustantivo, sentido connotado. Yo necesito tu 100% aquí, que tú estés atento, ¿sí? No te distraigas con nada, porque si no, no vas a entender, ¿no, chicos? Miren, mis, si me hacen la pregunta y me dice la mis, ¿por qué no hizo la tarea? Sería así, ¿no? Atiende. ¿Por qué, separadito y contilde, no hizo la tarea? Mira, me responde así, no hizo la tarea porque, mira, Hatsumi atiende. Respondo con por qué, junto y sin tilde. Se quedó dormido. Otra pregunta, abajo. Dice, ¿por qué no estudió Juana? Mira, le pregunto así, separadito y contilde. ¿Por qué no estudió Juana? Y responde, Juana no estudió, mira este por qué, junto. ¿Por qué se fue de viaje? Otro pregunta. Dice, ¿por qué no sonríe Pedro? Separado le pregunto, mira, ¿por qué no sonríe Pedro? Y me responde, mira cómo me responde, juntito. Pedro no sonríe porque no le gusta la comida. Voy a poner un ejemplo Hatsumi y tú lo vas a responder. A ver, Hatsumi, dime una pregunta. Ya no la entendí tampoco. Ya hija, dime una pregunta Hatsumi, la que tú quieras, con por qué. Adison, ¿por qué no come su comida? Ya mira, mira Hatsumi atiende. Para hacer la pregunta la separo así, separadito. ¿Qué contilde? ¿Por qué no come su comida? Ya. Hatsumi, ¿cómo respondo? ¿Con qué por qué? ¿El separado o el juntito sin tilde? El juntito con tilde. ¿Con tilde o sin tilde? ¿Qué vemos ahí de amarillo? ¿Cómo responde? Junto y sin tilde. Exacto, entonces yo diría sí. ¿Por qué no come su comida? Porque no tiene hambre. Junto y sin tilde. ¿Entendiste Hatsumi? Sí, ¿está claro los dos? Y cuando iba a partir de mí. Ya, esa espera, esa espera. Paso a paso, paso a paso. Vamos con Alison. Vamos con Alison. Alison, dime tu pregunta. ¿Por qué Juan no fue al colegio? Ya, cuando yo quiero hacer pregunta, Alison, ¿separado y con tilde o junto? Cuando quiero hacer la pregunta. Junto o separado, siempre. ¿Ya? Ya, separado y con tilde. Exacto, ya. Mira, ¿por qué no fue al colegio? ¿Y cómo respondo, Alison? Con sin tilde, pero junto. Muy bien. Porque tenía sarampión. Ya está, sarampión, una enfermedad. Ahora sí, ¿quedó claro? ¿Sí? Sí, mis. Ya, listo. Hasta ahí los dos están claritos. Voy a retroceder. Mira, ya tienes los dos bien claros. Voy a retroceder a este de aquí, que creo que es el que más se les ha complicado, el de aquí. Atiende. Este va aparte, este solito. Los otros dos se relacionan, ¿no? Pregunta, responde ya. Este va solito. Escucha. Este por qué que está junto y con tilde, quiero que lo reemplace siempre por la palabra motivo. Si tú ves que encaja, entonces está bien escrito. Ya. ¿Cómo sería? Sí, mira. No me explico el por qué de tu desobediencia. Mis, si lo reemplazo por motivo, también da igual, está bien. No me explico el motivo de tu desobediencia. Ah, entonces sí está bien escrito. Digamos que yo pongo así. No sé el motivo de tu tardanza. Ya. Chicos, dice, no sé el motivo de tu tardanza. Tú le puedes cambiar si quieres así. No sé el... ¿El qué? ¿Por qué? ¿El por qué? Junto por ti. Junto por ti. Muy bien. Listo. Nada más. Eso es todo. Eso es todo. Reemplazas y si ves que sí dañas. ¿Están claros los tres? ¿Sí? Sí. Pasamos. ¿Y a qué hora tenemos? Vamos a calcular. Nos quedan diez minutos nada más. Ya. Vamos a pasar. Vamos a pasar aquí, ¿ya? Vamos con esta última parte y vamos al libro. Practicándolo vamos a entender mejor. Tenemos el con qué y el con qué. Mis, ¿cómo es eso? Igualito, chicos. Miren, facilito. Ashley, dice con qué separado y con tilde. ¿Qué dice en la flechita? ¿Para qué es eso? Para ser interrogativa. O sea... Oye, mis, ¿para qué? Dime. ¿Con qué hiciste eso? Claro, eso. O sea, ¿con qué hiciste ese dibujo? Muy bien, es para preguntar. ¿Con qué pagas tus golosinas? ¿Tú te acuerdas que el por qué separado y con tilde era para las preguntas? Igualito aquí. ¿Con qué pagas tus golosinas? ¿Con qué coloreas tu dibujo? ¿Con qué colores pintaste aquel dibujo? A mí solo es para preguntas. Solo para preguntas. Aquí si no te vas a equivocar. Vamos a preguntarle a... Paolo, dime una pregunta donde usemos el con qué. ¿Con qué escribes en tu cuaderno? Muy bien, hijo. Separado y con tilde. ¿Con qué escribes en tu cuaderno? Separado y con tilde. Eso es todo, ¿ah? No te confundas más. Solo es para preguntar. Nada más. ¿No, chicos? Ahora, mis, ¿y el otro para qué es entonces? A ti, este es el último ya. Bien, el otro, chicos, es con qué juntito y sin tilde. Eso me indica consecuencia. ¿Está bien? Es como decir así que... Consecuencia, mis. Claro, mira. Está ocupada así que... Sé breve. Habla rápido. Consecuencia, ¿no? Está ocupada con que sé breve. Ah, mis, es para indicar consecuencias, sí. Por ejemplo, aquí, mira, otro. Paolo está durmiendo, así que no lo molestes. Ya. Cuando tú veas esa consecuencia... Un ratito, hija. Tú lo puedes reemplazar por un con que, mira. Paolo está durmiendo. ¿Cuál es mi consecuencia? Con que no lo molestes. ¿Cuál es tu pregunta, Ashley? Nada, niña. ¿Ya está todo claro? Ya entendiste. Muy bien. Otro, mira. Juana se encuentra hospitalizada, así que sé comprensible. Cámbiale por el con que ya es lo mismo. Juana se encuentra hospitalizada con que sé comprensible. No te abrigaste, así que ahora te enfermarás. Consecuencia, cámbiale por el otro y es lo mismo. No te abrigaste con que ahora te enfermarás. ¿Alguna duda hasta ahí para avanzar un poquito el libro? Mis. Una cosa. También puede ser mis con que... Ya, primero Paolo. Primero Paolo. Primero Paolo. Dime, hijo. Eso es el con que... El con que también se puede reemplazar con el... Así que... Exacto, porque es consecuencia. Ya, dime, Ashley. Mis también con que es como así... Con que estabas lleno de viajes. Por ejemplo, puede ser... Tienes plata con que te vas de viaje, ¿no? La consecuencia. ¿Alguien más dudas? Voy a pasar al libro. Vamos a dejar de compartir. Vamos al libro. Yo. Dime, Benjamín. ¿Cuál es tu duda? No hay duda. O sea... Que con que sea... Un ejemplo de con que sería... Página 15. Con que... Vamos a preguntar aquí y vamos a ver quién ha entendido y quién no. A ver. Sí, no, es esto del con que. El con que juntito es para consecuencias, es para decir... No estudiaste con que vas a jalar tu consecuencia, ¿no? O así que vas a jalar, es lo mismo. Ya. Página 15, chicos. Todos. Dice... Completa las siguientes oraciones con... ¿Por qué? ¿Por qué? Y ¿Por qué? Ya. Los tres. A lo que hemos aprendido. Vamos a ver cómo nos va. La uno ya está resuelto. Levanten su mano. Voy a llamar a los voluntarios primero. Uno dice... ¿Por qué te fuiste tan rápido? Mis, es pregunta. Entonces vas separado y con tilde. Ya. Colócale. Yo sé que está resuelto igual. Colócale, por favor. Colócale. Separado y con tilde. Colócale. Porque es una pregunta. Me dijo el de su tardanza. Ah, mis, el motivo. Es decir, el por qué juntito y con tilde. Mis, eso era para motivo. Listo. Eso ya está. Escribe y comienzo a preguntar, ¿ya? Uy, hoy día solo tengo dos voluntarios. ¿Qué pasó con los demás? Ya tengo tres, cinco. Ya, así me gusta muy bien. Ya vamos con la dos. Enzo. ¿Qué ves? Ya, Enzo, contigo. He venido. Me ha llamado Pedro. ¿Por qué has venido? Porque me ha llamado Pedro. Es para responder. ¿Cuál de los tres va? ¿Por qué es? ¿Por qué he separado con tilde? Otra vez. He venido porque me ha llamado Pedro. Está respondiendo nada más. Está respondiendo. Está diciendo su causa. El por qué ha venido. ¿Por qué me ha llamado? ¿Cuál es? Porque junto, pero con tilde. Sin tilde, chicos. Si tú le pones con tilde sería, he venido, motivo me ha llamado Pedro. ¿No da? Ah, no es con tilde. ¿Por qué has venido? Y responde. Porque me ha llamado Pedro. Dime, Fran. Fran, dime. Acá, acá he buscado mi libro de lenguaje. No encuentro esa página. Página 15, hijo. ¿No encuentras? 15. Página 15, hijo. Pero está en el libro rojo. Lenguaje en el libro rojo. Página 15. Ya, seguimos. Sí, ahí estoy. Ya, Enzo, seguimos. Chicos, además, un datito más adicional. Ese por qué, junto y con tilde va al costado de un él siempre, mira. Al costado de un él. Ya, con eso no te vas a equivocar. Motivo, mi. Ahora sí. Enzo, ¿cuál pongo? No sé. Motivo. Ya, pero ¿qué por qué es? Junto. Junto y con tilde, ¿no? Junto y con tilde. Ya, no te olvides entonces. Para todos. Ese por qué que es motivo, que es juntito y con tilde, va acompañado de un él, mira. Ya, con eso no te equivocas. Va acompañado de un él. El motivo, el por qué. Es lo mismo. Número tres. Número tres. ¿Quién sigue? Benjamín. No ha venido Renato. Es una pregunta, ya facilito. Juan, ¿por qué separado con tilde? Muy bien, excelente. Ya. Listo. Vamos con el otro. Chicos, este de aquí, este se los voy a ayudar yo. Es una pregunta indirecta, mira. No entiendo por qué no me llama. ¿Estás preguntando con tilde? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué separado con tilde? ¿Por qué separado con tilde? Claro, es una pregunta indirecta. No entiendo por qué no me llama. Estás preguntando indirectamente. Sí. Ya. Siguiente. Vamos con Alison. Alison, facilito. No entiendo el de su respuesta. El por qué junto y con tilde. Muy bien, Alison. Ni siquiera él conoce él otra vez. Lo mismo. Lo mismo. Ya, le tocó fácil. Copien, chicos. Sigo preguntando. ¿A quién le falta? Ashley. Ashley Paolo. Siga levantando su manito. Tenemos tres minutos. Terminé todito. Hasta las cinco. Ahorita abajo. Con lápiz, por si te confundes. Quiero, por favor, que la próxima semana vengas repartiendo. Repasando. Porque si no repasas, te olvidas. El día que nos toque continuar con eso, el día jueves, vas a volar. Por favor, repasa este fin de semana. La diapositiva la voy a subir a la plataforma. Si no vas a saber nada. Exacto. Vas a estar en las nubes. Voy a borrar. Y encima te van a bajar después. Ya, seguimos. Ashley, se enfadó. Le dijiste la verdad. ¿Por qué se enfadó? Y me responde. Se enfadó. ¿Por qué? ¿Por qué? Sin tilde. ¿Por qué juntos sin tilde? Muy bien, hija. Excelente. ¿No me quieres? ¿Por qué separado con tilde? Muy bien. Excelente. ¿Por qué no me quieres? Es una pregunta, ¿no? Así que separado y con tilde. Número seis. ¿A quién más le falta? Paolo. Paolo. Mis, yo ya lo había hecho. Yo que había repasado. Ya, muy bien. Paolo, número seis. Marca de alternativa que presenta uso correcto de por qué. De por qué. No dice por qué. Por qué. Por qué. Por qué. Recuerda que esto, Paolo, es para responder, ¿ah? Para responder, para indicar la causa, ¿no? Para responder. ¿Ya? Así que te pregunto, ¿el por qué de tu tardanza no fue creíble? ¿Está bien o está mal? Está mal. ¿Qué le falta? Hay una L. Hay una L. Le falta su tilde, entonces, ¿no? Ya está mal. Muy bien. ¿Por qué fuiste solo? ¿Está bien o está mal? Está mal. Además, tiene que estar separado con tilde. Muy bien. Está mal. ¿Por qué dijiste eso? También lo mismo. Separado con tilde. Muy bien. Está mal, entonces. ¿El por qué de tu viaje? No me lo dijiste. Solo tiene que llevar tilde porque hay una L. Muy bien. Entonces, está mal. Está mal. Entonces, está mal. Ya, se fue porque no tenía dinero. ¿Eso está bien? Es una respuesta. Está correcto. Además, ¿por qué te fue? Porque no tenía dinero. Muy bien, Paola. Listo. Unito más ya, chicos. Unito más y me voy. Uno más. Ya. Seis enanos. Vamos con... ¿A ver quién es su manito? Walter. A ver, Walter. Número siete, Walter. ¿Qué dice? Ya, Miss. La palabra por qué es un... Miss. Ahí sería la respuesta sustantivo. Muy bien. Porque es como decir motivo, ¿no? Y motivo es sustantivo. Ya, chicos. Ahí nos vamos a quedar. Te voy a pedir otra vez, entonces, que repases. Y el día jueves con fuerza. Nos vemos la próxima semana. Chao, chicos. Gracias, ¿qué tal? Chao, miss. Chao, miss. Nos vemos la próxima semana. Chao, miss. Seis enanos, dijimos. Seis enanos. Ahora se puede mojar sus manitos. 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 Las seis de esta. la 6 es la E silencio no silencio no la 6 es la E silencio no el de tu silla el de Hannah para que dices ahora van a hablar hay alguien levanten la mano para las palomitas para las gallas levanten la mano yo me voy a comprar la palomita la palomita oye Juan José que